mi gente mi gente que lo que que lo que aquí estamos estamos en en california mi gente mire cómo está eso por allá estamos aquí en la quinta resort estamos esperando una cuanta cosa para la luna estamos aquí que llegue este hace poco estamos esperando ahora la gente para poner la cosa en el camión aquí también hay otro camión de mudanza que grandísimo esta vaina por aquí estamos mi gente yo te sabes estamos activos este mirando que tú se puede ver esa montaña perdón aquí estamos mi gente estamos en acción esperando una cuantas cosas para montarlo vamos ahora para south carolina de aquí a su carolina llegó el lunes para allá cuando lo entregó el lunes yo llego pues ya el viernes si dios quiere pero nada hay que seguir para adelante para la gente que me quieren buscar por medio del web en el facebook de nicolás tivo instagram efe nicolás se lo pongo en el comentario momentáneamente y también por whatsapp al 470-553-6660 470-553-6660 me pueden quedar por whatsapp y el website de nosotros es rstransportationllc.com por si quieren con notar con nosotros ahí estamos vengan para acá hay mucha cosa mucho money ya te saben mi gente